Unos 12 mil pesos costará ver online el último show de los Rolling Stones. Este sábado en Estados Unidos el portal Yahoo será el encargado de llevar a los cibernautas el completo recital. Además, en el siguiente bloque de espectáculos les presentamos el nuevo adelanto de Superman, el hombre de acero. Como se pensaba, cada concierto ha sido un éxito. No por nada en 7 minutos se agotaron los tickets para su show el 25 de noviembre. Ahora su recital de cierre es este sábado 15 de diciembre. Para los fans sudamericanos de Rolling Stones se abre una esperanza porque Yahoo hospedará una transmisión pagada del concierto para visualizarlo desde varios puntos del mundo y Chile es el alí. El precio para ver a los Stones es de unos 24,99 dólares, unos 12 mil pesos chilenos. Permite repetirse el concierto por 30 días, además de acceso a material histórico de la banda. ¡Gracias! ¡Gracias!